Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a The Bass Valley. En este pequeño vídeo de hoy vamos a hacer una pequeña incursión en la versión nueva de Ableton, Ableton Live 11, y sobre todo en una de sus cuestiones más interesantes, a mi modo de ver, que son la probabilidad y la aleatoriedad, que son dos conceptos que en el sonido que yo hago particularmente, pues, utilizo todo el rato y me son de gran utilidad. El resultado al que deberíamos llegar es esto que vamos a escuchar ahora. Básicamente lo que tengo aquí es un impulse en el que tengo cargada uno de los grupos de percusión de serie, que es en un kit de 606 bastante normal. Tengo una pista contenedora en la que tengo todos los sonidos y me he creado ocho pistas de MIDI que envían los datos MIDI, como veis aquí debajo, a impulse. Así puedo crear en cada una de ellas un clip y en cada uno de estos clips poner unos valores concretos de probabilidad y aleatoriedad, que es lo que vamos a ver en este vídeo. Por otro lado, tengo una pista MIDI más con un analog, en el que tengo un sonido que me he creado yo, de bajo sintético, y luego he puesto un par de auxiliares, en el primero de ellos con la nueva Hybrid Reverb, y el segundo de ellos con el Delay. Vamos a deconstruir entonces lo que tenemos aquí para que veáis cómo funciona esta nueva cuestión de la aleatoriedad y la probabilidad. Voy a la pista MIDI número 5, que la voy a renombrar como Hi-Hat, y voy a crear un clip. Hago doble clic, busco mi Hi-Hat cerrado, en la parte inferior del editor de clip, veis que aparecen dos cosas que antes no se presentaban de esta manera. Y aquí, en esta zona de aquí, tenemos estas dos pelotitas amarillas que nos activan y desactivan las dos vistas que nos van a interesar en este caso. Veis que también ha cambiado la vista de cómo se presentan las notas en este menú. Entonces lo primero que voy a hacer es abrir la primera de las bolas, que me indica el control de velocidad. Voy a pintar primero una línea continua de Hi-Hats. Nada extraño. Anteriormente, si yo quería en Live 10 aplicar aleatoriedad a la velocidad de pulsación de estas notas, tenía que utilizar un efecto MIDI, que era MIDI FX Velocity. Yo utilizaba mucho el Total Random, que básicamente hace este efecto. Está constantemente generando valores aleatorios de velocidad que están afectando, en este caso, al volumen del Hi-Hat. Lo voy a desactivar. Ahora lo podemos hacer algo muy similar, no tan continuamente aleatorio, sino aleatorio de una vuelta, digamos, sobre la velocidad de estas notas. Si yo selecciono aquí todas las notas, veis que aquí a la izquierda tenemos Randomize. Entonces, doy Randomize y me ha hecho velocidades aleatorias en cada uno de los golpes. Con lo cual ya le estamos dando mucha expresión a este padrón de Hi-Hats. Le podemos indicar que esta randomización se haga de una forma menos intensa, por ejemplo, la mitad, 64. Randomize. ¿Ves que es menos drástica? Con lo cual, un patrón que teníamos que era muy lineal, pues se ha convertido en algo bastante móvil. Si abro la siguiente pelotita, aquí tenemos Aleatoriedad. Podemos decir qué probabilidad tiene de sonar cada una de las notas de este patrón. Igualmente, puedo seleccionar Chance aquí y hacerlo aleatorio. Con lo cual, me dirá que esta nota primera tiene una probabilidad del cincuenta y tantos por ciento de sonar. Esta siguiente tiene una probabilidad un poquito más alta y así sucesivamente. Vamos a escuchar. Muchísimo más movimiento. Vamos a crear en la pista MIDI 3, que la vamos a rebautizar como Bass Drum, otro clip. Y aquí voy a pintar unos bombos. Quiero que todos estos bombos tengan velocidad máxima. Y ahora voy a incluir pequeños detalles. Por ejemplo, aquí. Aquí y aquí. Y en este caso, estos pequeños detalles sí que quiero que ocurran de una forma impredecible, digamos. Por ejemplo, este en concreto. Le vamos a decir que tenga una probabilidad del cuarenta y siete por ciento. Este que tenga una probabilidad muy bajita, veintiuno por ciento. Y este una probabilidad intermedia del setenta por ciento. Vamos a escuchar esto. Veis que estamos teniendo un movimiento bastante más interesante que el típico bombo quieto a negras. Vamos con la caja. En su sitio de toda la vida. Y ahora, por ejemplo, podemos plantear añadir todas estas. Las seleccionamos. Y a todas ellas le damos un randomize de probabilidad. Y ahora, seleccionando la velocidad, le decimos que también haga randomize con las velocidades. Pero de forma más extrema. No en 64, sino en 127. A ver qué estamos haciendo. Vamos allá. Interesante. Vamos con el high hat. Veis que para percusiones es súper interesante la combinación de ambas cosas. Vamos con una pista melódica. Analóg. Voy a crear un clip. Vamos a buscar una nota baja. Bien. Y. Vamos a pintar unas notas. Bueno, vamos a hacerlo también continuo, por ejemplo. Y alguna la vamos a cambiar de sitio. Vamos a ver qué tenemos aquí. Solo. Vamos a hacer un random de las velocidades de pulsación. Moderado. Y. ¿Veis que no ha ocurrido nada? ¿Por qué? Porque no hemos seleccionado las notas. Ahora sí. Ahora puedo ir una por una decidiendo qué probabilidad tiene, qué chance tiene de sonar. O bien lo puedo hacer en grupo igual. Selecciono todas. Selecciono chance aquí. Vamos a ver qué tal suena con el ritmo. Es que nunca es igual, pero tampoco es radicalmente diferente. Así que introduce cierto movimiento. Muy interesante. Si queremos dejar de ver esta zona, le damos aquí a la flecha y desaparece. Pues bien, hasta aquí ha sido este pequeño acercamiento a la probabilidad y aleatoriedad que proporciona Live 11. Recordamos que está aquí debajo, activando la flecha y activando estas dos pequeñas bolitas. Si no sois de los que leen manuales, si no sois de los que leen manuales, a lo mejor tardáis, como me ha pasado a mí, un par de horas en encontrar dónde estaba. Así que, bienvenidos a Ableton 11. Esta es una de las funciones más interesantes y seguiremos desvelando algunos de los nuevos dispositivos y funcionalidades en sucesivos vídeos. Os recordamos que tenemos un curso completo sobre Ableton Live, dos cursos completos, es más, uno de iniciación y otro avanzado, en el que durante este mes estamos incorporando los nuevos contenidos de Ableton 11, así que estarán totalmente actualizados a la nueva versión de la plataforma. Hasta luego y nos seguimos viendo por este canal. Ableton Live